Bueno, muy buenas tardes, noches para algunos. Es un gusto estar aquí de nuevo en una plenaria regional de nuestra comunidad. Hoy el equipo me ha encargado de ser al host. Hoy no va a estar con nosotros Eduardo, ni María Claudia, ni Sonia, y han pedido que me ponga a trabajar. Entonces, como dice el loguito, a propósito, vamos a tener que cobrarles equipo regalías a WeWork. Por esta foto. Pero de verdad que es un gusto estar acá. Hoy en la virtualidad, pero espero que en poco tiempo nos volvamos a ver presencialmente en cada uno de sus países. Así que, bueno, bienvenidos. Por supuesto, unos anuncios importantes. Ya tenemos un poco más de ocho mil miembros en la comunidad. Seguimos creciendo, pero es importante que ustedes mismos pasen la voz, corran la voz, hagan el boca a boca, inviten a sus colegas, ya sea de su organización. Si eres un CIO, invita a tu CMO. Si eres un CMO, invita a tu CFO. O de otras organizaciones. Así que contamos con ustedes para seguir creciendo la comunidad en en todos los países donde estamos operando. Pero no solamente son importantes los CXOs, no solamente son importantes los CIO, los CMO, los CFOs, pero también esta comunidad, su modelo de sostenibilidad es gracias a aliados. Entonces, también les pedimos que por favor inviten a sus business partners. Yo sé que cada uno de ustedes como CIO, pues tienes un grupo de business partners que te atienden. Qué bueno invitarlos. Lo mismo si eres un CMO, tienes tus agencias, tus organizaciones de marketing digital, etcétera. Bueno, también tienes business partners interesantes que le puedan agregar a la comunidad un conocimiento, una visión, unas tendencias, información de mejores prácticas que las necesitamos en la comunidad. Igualmente, si eres un CFO, qué bueno tener a tus business partners en tu ecosistema. Así que esta es una invitación también a que corran su voz, la voz, hagan una invitación. Nosotros nos encargamos de darle toda la explicación a estos, ya sean CXOs o a los business partners. pequeñas reglas. Vamos a tener una conversación, tenemos unos speakers sensacionales el día de hoy, así que en el chat pueden estar colocando sus observaciones, sus preguntas, y luego al final queremos tener una interacción. Así que no se trata de una presentación como tal, sino más una conversación. Bueno, sin más preámbulos, hoy yo creo que el tema que hoy nos trae aquí es el talento. El éxito no está fundamentado necesariamente en el hardware, en el overhead, en la materia prima. El éxito de cualquier organización lo hacemos las personas, lo hacen sus equipos de trabajo. Y este es un pain, es un dolor que tiene el C-Level, no solamente en México, no solamente en Colombia, no solamente en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú, y ahora próximamente en Uruguay, sino en general en el mundo. Tenemos unos retos importantes, ¿no? En este nuevo mundo alrededor de la cultura digital y de retener esos talentos. Solo como anécdota, mi hija que tiene 30 años, exitosa profesionalmente, ¿sí? Recién ascendida, en los últimos meses decide dejar todo atrás. ¿Por qué? Porque se va a ir a vivir a España. ¿A qué? A seguir estudiando. Pero ¿cómo? Si ya lo tienes todo. Bueno, así piensan los talentos de hoy. Los talentos de hoy piensan diferentes, son generaciones que ven el mundo con otra óptica, con una cultura digital diferente. Pero bueno, aquí tenemos unos expertos, como Santiago Vélez, que es muy experto, digamos, reclutando talento en, sobre todo en tecnología, que es donde tal vez los peines están más grandes. Pero también es importante la visión de los C-Levels, la visión como de Alejandro de Andrea, como CIO de Walmart en Chile, pero también de Lucas López en su visión de CMO de todo el grupo éxito en Colombia. Pero también tenemos otros gurús que han analizado bastante el tema, sobre todo alrededor de la transformación digital, como Juan Carlos Alzate. Y por supuesto, también es importante la visión del CFO. El CFO es el que recibe, consolida, ¿no? Es muchas veces el pilar en muchas organizaciones, como Félix León. Entonces, creo que vamos a tener una óptica muy interesante de el talento, digamos, en un experto y en quienes viven esta cultura digital y esta retención de talentos en el día a día. Así que, comencemos con el primero. El primero es Santiago. Santiago Vélez es el CEO de Smart Talent, una organización que ha tenido un crecimiento muy importante. Es ingeniero electrónico de la UPV en Medellín, certificado en gestión de proyectos. Tiene máster en administración de negocios, enfocado, por supuesto, con plataformas web. Es el CEO de una organización, como les decía, con más de 17 mil programadores de software registrados. Digamos que ha presentado más de 35 mil retos de programación para aplicar a vacantes. No solamente en Colombia, sino en la región. Así que, Santiago, el piso es tuyo. Bienvenido. Compártenos tu visión, tu experiencia alrededor de lo que vienes haciendo en talento IT y los retos a que nos estamos enfrentando. Adelante, Santiago. ¿Puedes compartir? Sí, ya estoy compartiéndoles la pantalla. Perfecto, ya la vemos. Y te escuchamos muy bien. Bueno, me presento. Como decía, mi nombre es Santiago Vélez. Estoy muy feliz de estar acá. Esperemos que en esta charlita que tenemos saquemos valor y de alguna manera encontremos algunas de las soluciones o por lo menos opiniones y consejos a partir de los expertos que estamos acá y de los que interactuemos para entender cómo nos vamos a manejar con este tema de talento. Ahorita les voy a, pues, empiezo con un videíto muy cortico donde presentamos la empresa, me presento yo y de alguna manera entienden qué hacemos desde Smart Talent, ¿ok? Somos ingenieros reclutando ingenieros. Nos especializamos en el reclutamiento y evaluación de perfiles de desarrolladores de código, de voz y ciberseguridad. Trabajamos con empresas de diferentes industrias identificando y evaluando sus talentos potenciales para cubrir las vacantes en tecnología. Entonces, digamos, como ven, somos una empresa muy enfocada al talento técnico. Yo llevo reclutando cerca de 15 años. Al ser ingeniero electrónico nunca creí que iba a terminar como en el área de reclutamiento y digamos que los ingenieros no estamos en el área de talento humano por lo general hasta hoy en día, pues, ¿no es cierto? Eso es un tema que invitamos a que cambie porque ya hay que hacer algún tipo de reclutamiento especializado de acuerdo a los perfiles que se muevan o que más se requieran en cada una de las empresas. Entonces, pues, contamos con una comunidad de cerca de 100 mil desarrolladores en Latinoamérica y trabajamos por lo general con talentos desde México hasta Chile. En todos los países de habla hispana, nuestros clientes son en su mayoría clientes de Canadá y Estados Unidos, requiriendo mucho talento técnico ahorita en Latinoamérica. Luego de la pandemia esto se ha incrementado y al parecer empezamos a competir con el talento de la India, más que todo. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar o vamos a hablar un poquito del tema y de lo que nos estamos enfrentando hoy en día. La idea es que entendamos cuál es el panorama global del reclutamiento y miremos estos escenarios en los que cada uno de las empresas con los diferentes tipos de talentos, no sólo en tecnología, pues, de alguna manera estamos enfrentándonos a diferentes retos, ¿no es cierto? Entonces, el primero que quería conversar un poquito es el tema de salarios. Antes cada uno estábamos en nuestro país y había un salario para los ingenieros en Colombia, otro para los ingenieros en Chile, otro en México. Ahorita el tema se está globalizando con los trabajos 100% remotos. De alguna manera los salarios se globalizaron, ya las industrias tienen que pagar no lo que pagan en tu país, sino lo que pagan en general en Latinoamérica, ya, ¿ok? Ahorita más adelante vamos a ver un poquito más detalle al respecto, pero ha cambiado mucho el tema salarial, inclusive con los cambios de moneda que nos enfrentamos, cada vez es más atractivo contratar talento latinoamericano por las empresas que tienen una moneda más fuerte, en este caso, pues, tenemos más cerquita a los amigos de Estados Unidos y Canadá. También nos enfrentamos en el tema salarial a los pagos por horas. Antes estábamos acostumbrados a que siempre uno contrataba talento para la empresa, era a término indefinido, era un talento que duraba, inclusive se jubilaban en la empresa. Hoy en día ya hay mucha flexibilidad en el tema, talentos freelance, de tal manera que hay ya pagos por horas o por proyectos, hay que acostumbrarnos a eso, eso quita un poquito la identidad o el sentido de pertenencia que normalmente queremos desde la gerencia que los empleados tengan, cuando son empleados que rotan o que trabajan por horas, pues, ellos tienen varios clientes y trabajan para varias empresas, entonces se dificulta un poquito el tema y al haber tanta demanda de talento en este momento, sobre todo el talento técnico, pues, se aumenta la alta rotación y se aumentan los salarios, sobre todo para los talentos que tienen fluidez en el idioma inglés, que son los que más están requiriendo, digamos, las empresas que nos están llegando a los diferentes países en Latinoamérica a contratar talento, entonces empezamos a competir con empresas internacionales en donde tenemos que tener claro cuáles son los puntos fuertes de esas empresas y cómo podemos nosotros hacer para fidelizar el talento más allá de retenerlo. Las políticas de fidelización son políticas que tienden a que el talento quiera la empresa y se identifique con la empresa y de alguna manera generen como esa cultura que todos queremos como empresarios, ¿no cierto? Ahorita es más difícil porque, pues, por la alta rotación y queremos siempre retener al talento cuando ya se quiere ir. El problema es que si el talento te renuncia y ya se quiere ir y tú lo intentas retener aumentándole el salario, te va a durar un mes hasta que le vuelvan y le ofrezcan más. Entonces no es una buena opción para los que manejamos las empresas, hay que intentar fidelizarlos con salario emocional o lo que llamamos, pues, beneficios no salariales para intentar que el talento esté contento en donde está. Darles esa flexibilidad horaria y también de manejo de su tiempo, pues, que tienen tanto para dedicarle temas a lo personal y también a la empresa. Hoy en día ya se mide más al talento por los resultados que tiene, más allá de por el número de horas que pase sentado en la silla, ¿no es cierto? O en frente del computador. Estos talentos puede que se vayan al mediodía, vayan a la playa y surfen un rato, vuelvan y trabajen a las tres de la tarde, hagan una reunión y manejen su tiempo de tal manera que si cumple los objetivos, desde la gerencia estemos tranquilos y acostumbrados a este tipo de nómadas digitales que así los tengamos por servicio o con un contrato a término indefinido, pues, los talentos al ser remotos se van a estar moviendo y va a tener que haber una gestión remota inteligente, digo yo, porque más allá del montón de herramientas como Notion, como Zoom y todo esto que usamos para controlar y alguna manera gerenciar las diferentes áreas de la empresa, pues, requerimos no hacerlo con una microgestión, que es lo que, digamos, más impacta negativamente al talento, que estén encima de todo el día, como preguntándole qué está haciendo, eso genera una desconfianza en el talento porque él cree que piensa la empresa que él no está haciendo nada, entonces, hay que hacerlo de, digamos que, tener un balance en esa gestión, que no sea tampoco dejar solo al talento mucho tiempo, porque después no cumple con los objetivos y puede ser por falta de supervisión, pero tampoco supervisarlo tanto que lo ahoguemos y los talentos hoy en día, pues, requieren como estar un poquito más libres y lo otro que se está, digamos, o que hoy en día ya para el tema de retención de talento en las empresas, se está usando más la educación continua y el potenciar las habilidades de los talentos que tenemos. Si el talento se ve que nosotros le hacemos un plan de carrera, un plan de carrera no es coger un curso en Platzi o en Cursera y para contar, es un plan de carrera a mediano o largo plazo, un plan del año donde tengamos en cuenta las habilidades y gustos del talento y cómo encajan con la labor natural que hace la empresa, de tal manera que él estudie y se capacite en algo que él quiera, pero que le aporte en su labor para la organización que trabaje, de tal manera que eso lo mantiene a él más motivado y retado en ese sentido, entonces, es muy importante. El tema de salarios, que sea un salario acorde al seniority del talento, esa flexibilidad tanto horaria como también de la gestión que se hace contra el talento y la educación continua que tenemos que hacer para hacerle frente pues como a esa alta rotación y también es más fácil en ocasiones entrenar el talento y que crezca dentro de la organización que contratarlo ya con las habilidades que requerimos porque de pronto el salario es un poco más alto, entonces aquí nace el concepto de reclutamiento especializado. Yo soy ingeniero electrónico y me da mucha, digamos que trabajé en el core bancario por 15 años liderando equipos de tecnología y de hacking ético, pentesting, de tal manera que cuando me renunciaba un hacker o los desarrolladores se me crecía el proyecto, era un lío para mí pasarle el requerimiento a talento humano porque desde la ingeniería ellos no entendían lo que yo requería, difícilmente me van a entregar el talento que requería y los plazos se me demoraban mucho en el reclutamiento, ahí fue donde nació la idea de que si quieres un ingeniero tienes que poner a otro ingeniero a reclutar para que se entiendan entre ellos y esto aplica para perfiles comerciales, para perfiles financieros y en general es un nuevo concepto en donde digamos que el especialista de esa rama es el que está llamado a reclutar en las diferentes áreas que se tienen y en este caso en los desarrolladores hay técnicas puntuales para reclutar o evaluar este tipo de talentos, en este caso los casos de uso también se usan para los temas financieros y de marketing para ese tipo de talentos, se usan casos de uso donde ellos realizan un como una actividad que normalmente realizarían en la empresa y con eso nosotros evaluamos cómo es su razonamiento lógico para resolver ciertas situaciones con las que se van a encontrar. Usamos COVID-interview y retos de programación online, también son herramientas que usamos en este caso para los ingenieros puntualmente para los desarrolladores, pero cada una de las áreas debe tener un reclutamiento especializado de esa área y que sean personas que conozcan en profundidad los detalles del cargo para que puedan digamos evaluar el talento que se va, pues que se quiere contratar. Ahora, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia entre los talentos junior, middle y senior y el concepto que tienen las empresas de que es un junior, que es un middle y que es un senior. Ok, normalmente el junior, la diferencia es que requiere mucha supervisión, hay que estar detrás de él mientras le coge el tiro, normalmente son talentos de menos de dos años de experiencia y no manejan más de tres habilidades o conocimientos del área, pues como a profundidad, ¿no cierto? El middle ya puede estar entre dos, de dos a cinco años y manejar un poquito más de tecnologías o tener más conocimientos con más profundidad y el senior ya son talentos que son de seis, siete, diez años de experiencia que ya nos permiten tener conceptos y herramientas a profundidad y liderar equipos de, pues equipos de desarrolladores o equipos técnicos de tal manera que según su profesión, pues ya puede ejercer un liderazgo natural en el área, pues en donde se esté presentando. Finalmente, aquí les doy un, digamos que una muestra, esto es de hacer business intelligence a la base de datos que tenemos de talento técnico en Latinoamérica, de tal manera que más o menos estos son los rangos salariales que podemos encontrar para los perfiles técnicos en Latinoamérica, está en dólares y está actualizado al sol de hoy. Esto no es algo que nosotros desde Smart Talent miramos en una revista o investigamos pues por internet. Esto es producto de los dieciocho mil talentos que tenemos registrados con sus salarios, niveles de escolaridad, años de experiencia, conocimientos. En nuestra plataforma se le hace un análisis de datos y nos arroja esta tablita, no es cierto, que es muy útil para entender un poquito más o menos cuánto está cobrando un ingeniero en Latinoamérica. Puede variar obviamente, sobre todo con el nivel de inglés. El nivel de inglés es algo que sube y baja los salarios de los diferentes perfiles que se contratan hoy en día porque las empresas grandes están pidiendo niveles B2 o C1 en el marco europeo y ahí es donde pronto fallan algunos de nuestros talentos porque hay muy buen talento en Latinoamérica. El problema hay veces es el inglés. Entonces esta es digamos como la experiencia que he tenido desde el reclutar al principio y hoy en día tener una empresa de reclutamiento que todo nació digamos de la necesidad propia de reclutar los talentos para mis proyectos y no encontrar cómo reclutarlos o una solución pues como en el mercado. Entonces esta era la charla que les tenía. Gracias por la atención. Las diapositivas me imagino que Ricardo las comparte o yo se las se las paso pues como al equipo para que en caso de que las necesiten pues las tengan a su disposición. Ok. Claro que sí. Gracias Santiago. Gracias por compartir todas estas mejores prácticas, tu visión, hasta datos de mercado. Qué bueno. De verdad que muy interesante. Y bueno, muy agradecidos de verdad de nuevo que estés acá. De pronto lo que te sugiero Santiago coloca en el chat tu tu información de contacto. Pero bueno, para para continuar ahora veamos un una visión ya ya no desde un CEO de un especialista en 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 talento sino de un CEO localizado en Ecuador de de una industria interesante pero no solamente CEO como pueden ver sino un coach un estudioso de de del tema. Así que bueno Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por tenerte aquí como compartiendo tu tu visión, tus experiencias. Voy a dejar de compartir para que puedas proyectar tu tu presentación. Así que adelante Juan Carlos. Creo que estás en mute. Estamos listos. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, ¿Cuántos de ustedes han pasado o están ingresando en un proceso de transformación digital? ¿Cuántos tienen indicadores OKRs que realmente muestren cuál ha sido toda la línea de progreso de la transformación digital? Y dentro de esos indicadores de transformación digital, ¿Cuáles son los que están atados a las personas? Y no solamente a las personas que conforman el equipo de transformación digital. En sí, los que lo están liderando, sino a todo, todas, todas las personas que conforman la empresa, todas, sin excepción. ¿Cuántos tienen esos indicadores y esos indicadores que les han dicho? Entonces, vamos a hablar hoy un poquito de la utopía de la transformación digital. El mundo está cambiando. Y Latinoamérica había sido o viene siendo hasta ahora un mundo aparte del resto. Me refiero a que aquí aún las famosas tech, o sea, todas las empresas o todas las startups que están basadas en tecnología, aún realmente no han atacado los sectores tradicionales, fuertemente como lo han hecho en otras partes del mundo. Pero eso ha cambiado. Y se espera que a partir de los próximos años, incluyendo el próximo, estas nuevas reglas lleguen realmente. Y estas tech ya no lleguen a formar nuevas o nuevos negocios, sino que realmente lleguen a reemplazar las industrias tradicionales. Y eso ya pasó en Estados Unidos, eso ya pasó en Asia, eso ya viene pasando en muchas partes del mundo. Solamente que en Latinoamérica las famosas unicornios que han salido han sido empresas que son anexas a los negocios tradicionales de las grandes corporaciones o de los grandes negocios tradicionales. Eso va a cambiar y va a cambiar a partir del próximo año. Recordemos y tengamos presantes que los humanos son los que tienen la capacidad de adaptarse, son los humanos los que pueden adaptarse a las diferentes situaciones. Fueron los humanos los que se adaptaron a la situación que vivimos hace dos años, producto de la pandemia. No fueron las organizaciones. Los humanos llevaron a las organizaciones a adaptarse para poder cumplir y ser mejores y poder tomar ese gran reto que se nos presentaba y poder sacarlo adelante. Los humanos fueron los creativos, fueron ellos los que hicieron todo el trabajo. Las organizaciones no. Los humanos son los que se apasionan, son los que realmente sienten y toman una bandera para poder sacarla adelante, para poder llevar las organizaciones a ese nivel que se quiere. son, por lo tanto, los humanos los que pueden llevar a las organizaciones a un nivel superior. ¿Están realmente las organizaciones aprovechando esa capacidad humana al 100% y no solamente cumpliendo las labores que se espera que hagan cuando son contratados? Miremos un poco una comparación que es importante tenerla en cuenta. ¿Cuál es el consumidor actual? ¿Cuáles son las características de ese consumidor actual del cual podemos decir que está en un mundo híbrido, híbrido en este momento, pero que tiende a ser muy digital? Como lo mencionaba Ricardo al inicio, las generaciones vienen cambiando y van a trabajar de una manera muy diferente. Es más, las personas que trabajan conmigo hoy trabajan de una manera muy diferente porque ya no están conmigo y pueden estar en cualquier lugar. Lo importante es que se cumplan los objetivos que son comunes para poder luego cumplir con los objetivos que se han planteado. Entonces, recuerden que el consumidor actual es poderoso, está súper informado, está súper informado, por eso se siente muy poderoso a la hora de hablar contigo, porque él ya te conoce y sabe qué es lo que quiere antes de llegar a ti. Es independiente, él quiere realmente tener las herramientas. Cuando él baja algo en su smartphone o en sus dispositivos, quiere tener allí la facilidad de utilizarlo sin necesidad de tener que llamar a nadie. Él quiere conocer absolutamente todo ya, ¿sí? Quiere tener omnicanalidad, que no importa en el dispositivo que se conecte, pueda tener la misma, la misma experiencia, ¿sí? Es digital, o sea, hoy todos nosotros, inclusive porque hablamos de digital y nos referimos a generaciones, todas las generaciones son digitales y la prueba está en que si ustedes en este momento, los invito en este momento a que tomen su smartphone y miren cuántas horas han pasado hoy, solamente hasta este momento, cinco y media de la tarde, hora Colombia. ¿Cuánto han pasado en su celular? Vayan y miren. Y si alguno, si alguno de ustedes ha pasado menos de dos horas y media, se gana una botella de vino. Todos, absolutamente todos, tenemos más de tres, cuatro horas dentro de los dispositivos celulares. Es infiel por naturaleza. Porque busca lo que él quiera. No es fiel a ninguna marca. Eso ya no existe. Y es súper exigente. Porque si tú le fallas, él va a fallar. Ahora hagamos la analogía. Este es el consumidor actual. ¿Cuáles de esas características están atadas a nuestros colaboradores? Todas. Todas. Y no estamos hablando de nuevas generaciones, repito. Estamos hablando de todo tipo de generaciones. Digamos. Es importante conocer no solamente quién es, sino hacia dónde va, qué es lo que se espera, qué es lo que se espera de las personas en el futuro. Y entonces hablamos de las habilidades según el Foro Económico Mundial. Y según el Foro Económico Mundial, él maneja todas estas características. No las voy a mencionar. Todas. Pero importante, tres, cuatro de ellas. La creatividad, originalidad, iniciativa. El uso de la tecnología fundamental. La resolución de problemas. Y el pensamiento analítico e innovación. Ojo con eso. Porque esos son puntos claves que ustedes deben tener en cuenta y que debemos tener en cuenta todos en la administración de todo el talento que nos apoya, sea directa o indirectamente, en la consecución de los objetivos de negocio que tenemos planteadas las organizaciones. La transformación digital del aprendizaje es algo que le ha dado la vuelta, la vuelta completamente a lo que conocíamos. Hoy en día, hoy en día, no se contrata por títulos. Son importantes, pero no reflejan el conocimiento. Hoy en día, las personas entienden que la información se maneja de una manera diferente. Que las comunidades y el networking comienza a ser fundamental. Por eso es que foros como el CX o foro comienza a tener tanta relevancia y mucha importancia y comienza a ganar en pocos años la relevancia tan alta que tiene hoy en día y la importancia que tiene hoy en día. Porque ya no es necesario, ya te ahorras muchísimo tiempo el pertenecer a este tipo de foro. El pertenecer a networking fuerte que te ayuda a aprender, que te ayuda a resolver problemas, que te ayuda a poder ser exitoso en el cumplimiento de tus objetivos. Entonces, ya tú mides a una persona dentro de lo que quieres contratar o de lo que quieres, por el nivel de networking que tenga esa persona. Porque ahí está parte de la resolución a muchos de los problemas que tú tienes. Pero también esa persona hoy se puede capacitar online sin ningún problema. Como lo mencionaba en la exposición pasada, decía claramente que las personas se pueden capacitar no necesariamente en plataformas o en cursos formales. Lo pueden hacer en todos lados. Conozco personas que se han capacitado espectacularmente sin pagar un solo dólar. Porque la información es abundante. La información está disponible. Lo único que tienen que saber las personas es buscarlo. ¿Usted comprende eso? ¿Y está apoyándolos en esa situación? Las claves de la economía y la forma en cómo está creciendo exponencialmente requiere varios aspectos. Voy a centrarme en el mindset, que es muy importante en el enfoque de plataforma y en el modelo de negocios. Pero estas ocho características que aparecen allí son las que van a pasar de aquí a los próximos años y organización que no tenga a sus empleados a tono con estas características, va a comenzar a tener problemas. Va a comenzar a tener muchos problemas para poder cumplir con los objetivos. Miremos un poco la pirámide de capacidades humanas de Gary Hadmer. Gary Hadmer es uno de los autores que realmente admiro muchísimo. Y esto no es nuevo. O sea, esta pirámide comienza desde el año 2011, 12, más o menos por ahí. Saca Gary Hadmer. Y Gary Hadmer nos dice que la pirámide de capacidades humanas, ¿sí? Comenzaba en épocas pasadas a tener por las tres primeras, que era la obediencia, que es aquella persona que va y cumple con su trabajo, no aporta nada más, simplemente cumple, obedece lo que se le ha sido asignado. Pero allí no hay realmente realización de esa persona. La diligente cumple, cumple un poco más, pero simplemente está ahí. La pericia es aquella persona que es experta en algo, llega, cumple, y como es tan fuerte en lo que conoce, su conocimiento es tan fuerte en eso, pues lo hace de una manera realmente efectiva. O sea, no solamente cumple, obedece, sino que lo hace de una manera realmente efectiva la labor que les ha asignado. Pero hasta ahí no pasa nada con la capacidad humana. O sea, él no se siente realizado. Y aquí es donde viene realmente el cambio de transformación, que es el punto de quiebre. Y es cuando ya le damos algunas características o le damos algún poder a las personas y entonces comienzan a sentirse realizados. Y es allí cuando su iniciativa comienza a tener valor. Y entonces nosotros le damos herramientas para que su iniciativa sea tenida en cuenta. Y luego entonces eso nos va a llegar al siguiente nivel, porque él ya se siente parte de él. Entonces va a comenzar a aflorar la creatividad. Y le damos herramientas y creamos herramientas dentro de la transformación que tiene la empresa, la organización, para poder que esa creatividad esté a favor de la persona en su crecimiento personal, profesional, pero también a favor de la organización. Y entonces es cuando los propósitos se comienzan a juntar. Hoy las personas quieren organizaciones con propósito. Organizaciones cuyo propósito sea muy similar al que ellos tienen o compartan parte del propósito. Por eso es que las nuevas organizaciones, los nuevos usuarios desean los nuevos talentos, desean organizaciones y trabajan con organizaciones que le atraigan, que ellos se sientan realmente representados por esa organización, por los líderes que la componen. Es fundamental eso. Y viene entonces la pasión y celo. Y esto es lo máximo. Porque es cuando la persona nos defiende. Es cuando la persona se siente realmente uno más. Es cuando la persona siente, se siente tan representado que habla maravillas y se siente con ganas de levantarse, de pertenecer, de estar allí, de aportar. Es parte de su realización profesional y personal. Pero miremos también datos. Datos que deben llevarnos a la reflexión. Según el informe de la CEPAL, el último informe de la CEPAL, para la Agenda Digital de América Latina y el Caribe, miren los datos que nos arrojan, las habilidades digitales que deberían tener las personas y que ellos la dividen en habilidades avanzadas, habilidades intermedias y habilidades bajas. Los porcentajes que tiene Latinoamérica realmente son bajos con respecto, ellos lo comparan con Corea, que es uno de los países que más alto nivel tiene en temas de digitalización y de habilidades digitales de las personas. Mire cómo estamos en Latinoamérica. No pasamos del 20, 22, 23% en cada uno de los índices que maneja este informe. Mire cómo nos encontramos con respecto a habilidades básicas que ellos han realizado en casi toda Latinoamérica. Entonces, realmente, Latinoamérica está en una etapa fundamental. Está en una etapa donde nosotros podemos ser artífices de un gran cambio, de una gran transformación del talento. La transformación digital, tal como ustedes la conocen, siempre la hemos hablado que está centrada en el cliente. Y aquí viene por qué yo llamo la utopía de la transformación digital. Porque está centrada en el cliente y se habla de que tiene estrategia, procesos, que tiene la tecnología, que si me centro en el cliente y me involucro a todas las áreas, entonces ya estoy haciendo una transformación correcta. Pero realmente las columnas vertebrales para poder llegar a la reinvención del modelo actual o crear un nuevo modelo de negocios es el liderazgo digital. Y el liderazgo digital son las personas. Y yo tengo que darles confianza, tengo que tener una organización descentralizada que les dé poder. Tengo que tener un liderazgo digital. Y en la estrategia, lógicamente, tiene que estar el cliente. Porque para ellos es que vivo. Pero tengo que mirar cómo están preparados mis recursos. Entonces, no es cierto que la transformación digital se base y esté centrada en el cliente. No, la transformación digital tiene que estar centrada en el recurso, el talento de la organización, lógicamente, mirando y haciendo prospectiva de cómo voy a llegarle al cliente con mis productos y servicios. Pero son las personas las que van a poder hacer posible esto. Y si yo no tengo indicadores de cómo está la persona desarrollando, no lo voy a poder lograr. La transformación digital involucra todas estas características, como lo mencionaba, para poder llegar a un modelo de negocio nuevo o a crear un modelo de negocio, un nuevo modelo o modificar el actual. Importante, el propósito. El propósito. Porque eso es lo que va a mover al talento. Cuando yo logre eso, voy a tener y voy a hablar de exponencialidad. Y cuando hablo de exponencialidad, ojo, no estoy hablando de crecer en mercado porque ahí hay un tema complejo porque cuando se habla de crecimiento exponencial se dice que voy a crecer en ventas, voy a crecer en clientes, voy a crecer eso. Y hay muchos atributos de crecimiento, de características, de transformación exponencial que permiten realmente crecer al interior de la organización con atributos que permiten potenciar la organización para poder asumir retos de una manera más ágil, de una manera más rápida, de una manera que le permita competir contra todas estas organizaciones que les mencionaba en un principio, que van a comenzar a hacernos mirar los negocios de manera diferente. Cambiamos o nos cambian. Esto es realmente lo que es transformación digital. Donde yo tengo una organización actual, hago un proceso de transformación, me voy a un proceso de transformación exponencial, pero donde llevo a la persona actual hacia un nuevo mindset. Donde involucro en esa persona varios tipos de mindsets que le van a permitir crecer. Y eso va a hacer que lleve a la organización a una organización del futuro. Cada uno de estos mindsets tiene características especiales y va a hacer que nuestro talento se sienta identificado y sienta que crece, 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 y que día a día quiere ir a estar con nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo clave? La mentalidad de las personas. Y eso es lo que yo debo aportarle en un proceso de transformación digital. Si yo logro cambiar la mentalidad de las personas o por lo menos crearle hábitos que le permitan ir cambiando un 1% diario, un 1% semanal, voy a en muy poco tiempo tener un potencial impresionante. Las organizaciones no deben retener los talentos. Eso es una locura. Yo no retengo el talento. No lo puedo hacer. Lo que yo debo hacer es crear las condiciones para que el talento anhele estar conmigo. Para que el talento anhele pertenecer. Y siempre, más hoy en día, el talento va a rotar. Pero eso es bueno para mí. Eso es bueno para las organizaciones. Porque cada que rota trae nuevas ideas. Pero debo ser tan bueno en lo que hago, tan bueno en lo que le presento, que el talento bueno quiera estar conmigo, me busque para querer estar allí. Que yo pueda estar tranquilo porque siempre voy a tener lo mejor de lo mejor conmigo y lo mejor de lo mejor va a estar buscándome. Y eso solamente lo hago si puedo hacer esa transformación. Necesitamos encontrar realmente el camino para pasar de una ventaja evolutiva, como la hemos venido haciendo, que es como han venido trabajando las organizaciones, que es como lo vienen haciendo aún muchísimas organizaciones y empresas, a una ventaja de innovación. Y la ventaja de innovación no está, repito, en la retención del talento. Está en crear las condiciones para que el talento anhele estar conmigo. Era lo que tenía para contarles el día de hoy. Rápidamente traté de resumir lo más que podía. Estos son mis datos de contacto. Por favor, quien quiera ahondarlo con el mayor gusto, lo tratamos. Dentro de CXO Forum estamos para ayudarnos. De eso se trata la comunidad. Entonces estaré gustoso de compartir con ustedes mucho más a fondo todo esto que les he mencionado el día de hoy. Muchas gracias amigos, muchas gracias a CXO Forum por la invitación y espero que haya, por lo menos, cautivado y esas preguntas que les hice al inicio tengan una respuesta o tenga un mapa de acción que les permita llegar a las respuestas que van a poder retener o van a retenernos, van a poder crear la organización que atrae talento. Gracias Juan Carlos, de verdad que un estudioso del tema. Muchas gracias por tu visión. Siempre que el mundo ha cambiado desde la pirámide de Maslow, ahora la pirámide del señor Gary. Así que de verdad que muchas gracias. Y bueno, te invito también, Juan Carlos, a que coloques tu información aquí en el chat para que te contacten igualmente. Bueno, veamos otra visión ahora del sur. Tenemos aquí a Alejandro de Andrea, ubicado allá en Santiago. Muchas gracias Alejandro, sé que para ti es dos, estamos casi a las ocho de la noche, pero gracias por estar aquí, gran papá. Un argentino viviendo en Chile, por supuesto experto en temas de computación y bueno, más de 20 años de experiencia en tecnología, sobre todo en retail. Es el gran CIO de Walmart en Chile, como lo decía. Así que, bueno, bienvenido Alejandro. De nuevo, gracias por estar aquí. Voy a dejar de compartir para que compartas. Buenas, buenas. El piso es suyo. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Gracias por la invitación. Y primero una noticia, el viernes fue mi último día en Walmart, así que ya no soy el ciudadano de Walmart. Ahora estoy por empezar, tengo un par de semanitas de formatear el disco y empiezo en otro gigante del retail que ya les contaré. Así que estoy en pleno descanso previo al cambio. Pero no importa, les voy a contar toda mi visión sobre este tema. No te llegué a avisar, perdón. Te mandé la presentación y después ya no te la actualizo. Está bien Alejandro. Aquí después vamos a hablar con otro experto de retail, Lucas, que también ya está aquí con nosotros. Adelante. Buenísimo. Tengo solo cuatro slides y la idea era compartir un poco la visión desde la trinchera de estos años de tecnología, de retail, de e-commerce y todo. Sobre todo de los talentos de desarrollo de software, que son por ahí de los que ejemplifican gran parte de los desafíos que tenemos todos. Así que primero mi visión de qué necesitamos en estos talentos. Y acá con esto no quiero decir que todos los desarrolladores que tenemos que contratar tengan que ser los mejores del mundo. Pero comparto mucho, estaba leyendo un artículo del CEO de Netflix, que está ahí abajo el link, después les comparto la presentación, que dice, los mejores son por lo menos diez veces mejores que el promedio. Es decir, un desarrollador muy bueno hace una diferencia increíble en los resultados de una empresa. Porque realmente, obviamente no es porque escriba software TFS más rápido, es porque piensa las soluciones de otra manera. Simplifica las soluciones, encuentra maneras de llegar al resultado que son totalmente fuera de la caja y hacen diferencias muy grandes. También son aquellos que nos salvan en los peores incendios, los que guían y generan cambios de paradigma internos de cómo se desarrolla software, cómo se hace arquitectura y otras cuestiones. Entonces, yo comparto mucho esto, que siempre digo, si me dan el presupuesto, denme una cantidad de plata para gastar, no me digan cuántas personas puedo tener o cuánto puede ganar cada una. Déjeme administrar un poco qué tipo de talento necesito, porque creo de verdad que sí hace sentido pagarle a una persona lo que ganan cuatro, otras cuatro. Ojalá que gane más que yo mismo también. Digo, me parece que no tenemos que tener estas restricciones que muchas empresas todavía tenemos de las bandas salariales y de cuánto puede ganar una persona que no tiene gente a cargo. De verdad creo que hay que sacarse de, hay que romper un poco ese molde. Y lo otro es la colaboración. Hay mucha documentación de este proyecto de Google de hace unos años ya, donde querían entender qué equipo funcionaba mejor, ¿no? Y decíamos, bueno, será donde están algunos genios o donde está la gente con más seniority o más capacitada. Y se dieron cuenta que eran los equipos donde había más seguridad psicológica, donde la gente se sentía cómoda entre sí, entre pares, para hablar, que todos hablaban más o menos la misma cantidad, que todos podían intervenir, preguntar, cuestionar, y sentirse realmente un equipo y colaborar. Y esos eran los equipos que más lograban, ¿no? No donde estaban los cerebros. Entonces son dos miradas complementarias, ¿no? Medio que uno podría decir, bueno, se contradice. Yo creo que hay que tener los dos. Hay que tener un balance de equipos bien conectados y colaborativos en el promedio, y hay que tener algunas personas desperdigadas por la organización que enseguida se convierten en referentes, que tienen esta capacidad extra de ver un poco más allá y de encontrar soluciones alternativas mucho mejores que las que por ahí los equipos diseñan. Así que esas son las dos cosas que por lo menos yo más busco cuando busco talento y cuando armo equipo. La pregunta es qué buscan ellos. O sea, qué están esperando estos grandes talentos de una empresa, ¿no? Y esto es lo que yo he ido juntando en mi cabeza en estos años. A los realmente buenos les importa mucho aportar, innovar, aprender. Quieren estar avanzando, quieren que sus ideas se escuchen, quieren poder experimentar con tecnologías nuevas, que les den espacio cuando leyeron un libro con un patrón nuevo de arquitectura y quieren venir y lo proponen para un producto y nadie sabe de qué están hablando. Quieren tener ese espacio para que los escuchen y tener el lugar para poder implementar esas cosas y hacer aprender al resto de la organización. No quieren estar en organizaciones chatas donde las cosas se hacen de la misma forma durante muchos años. Lo segundo es que la excelencia técnica es obligatoria para ellos. Cuando uno a veces piensa en empresas, en las .com más avanzadas, ¿no? Que tienen todo automatizado, su pipeline de desarrollo, sus herramientas de sus plataformas, tienen toda la nube. Y las empresas más tradicionales que todavía están con mucha manualidad, con mucha burocracia, con herramientas más obsoletas, a veces creo que no terminan de ver que eso no solo le juega en contra en el delivery, en poder ir más rápido, en entregar valor al negocio, al cliente más rápido, sino también en la atracción de talentos. Un talento bueno, bueno, que estos que están en la cresta de la ola tecnológica, cuando entran a una empresa donde está todo atrasado 5 o 10 años, enseguida empiezan a mirar para el costado. Entonces también creo que es una cosa que las empresas tenemos que hacer, no solo para ir más rápido, sino porque vamos a atraer a los talentos correctos también. Seguridad psicológica, lo mencioné antes, del proyecto de Google. Flexibilidad, también lo mencionaron Juan Carlos Santiago, el tema de poder trabajar desde cualquier lado, de tener horarios más flexibles, etc. Y PAD de carrera, similar a los de gestión, me refiero a esto que decía antes, que no por no tener gente a cargo, mi salario puede llegar hasta un techo bajo, y la única forma de crecer sea haciéndome líder de un equipo. Eso, en general, muchas empresas ya lo están rompiendo, en muchas un buen arquitecto o un desarrollador muy senior gana lo mismo que un gerente, o más, y está perfecto. O sea, yo de verdad que es algo que defendí siempre, y les decía incluso a mi jefe, su agente de recursos humanos, si me traen un crack que gana el doble que yo, está perfecto, si lo vale, está perfecto. O sea, estoy feliz, no tenemos que tener el prejuicio, los que lideramos gente, de que nuestros reportes tienen que ganar menos, me parece que ya hay que salirse de ahí, si al final esta gente es la que nos hace triunfar, y todos queremos a esas personas en el equipo. Es como me decían, Messi gana más que el entrenador de su equipo, seguramente, y está perfecto. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. El liderazgo, obviamente, y en estas generaciones que buscan más el propósito, y buscan pertenecer y sentirse bien, el liderazgo hace mucha diferencia. La gente se va mucho, y bueno, esto es histórico, la gente se va más por su jefe que por cualquier otra razón. Bueno, creo que ahora más todavía, y los jefes que buscan las generaciones nuevas son esto, empáticos, transparentes, les dan confianza, también lo mencionaron en las charlas anteriores, espacio para experimentar y hacer cosas. Entonces, cuidar a los talentos tiene mucho con entender qué tipo de líderes estamos poniendo a coordinar o a liderar esos talentos. Y ahí hay que hacer una apuesta fuerte, porque la gente de verdad que se queda o se va principalmente por eso. Y lo otro que puse abajo, eso no es una flecha, es un signo mayor, no sé si queda claro, pero cultura y desafío mayor que balance personal. Esto lo he visto, porque uno, después en el siguiente slide voy a hablar un poco de, de qué cosas no les gusta, y voy a decir que no les gusta trabajar demasiadas horas. Pero, si la cultura de una empresa está buena, y el desafío está bueno tecnológicamente y para aprender, he visto que los buenos talentos igual se quedan en esas empresas, aunque estén trabajando 12 horas por día. Y se lo ven en esto, en losgigantes.com del mundo, en más de uno, se ve que son culturas muy agresivas, muy workaholics, y tienen gente muy buena que igual se quiere quedar, porque entiende que ahí va a aprender. Probablemente se va a caer unos años y después se va a buscar un cambio, pero al final lo que digo es, la cultura de la empresa y el desafío es lo que más atrae a estas personas, incluso por encima de, incluso aunque tenga que trabajar mucho. ¿Y qué nos aleja? Bueno, lo contrario de lo que dije antes, pero algunas cosas más puntuales, bueno, tecnologías obsoletas, ya lo dije, si los ponemos a trabajar en tecnologías muy viejas, van a empezar a buscar, una mala cultura, falta de sentido de pertenencia, porque Carlos lo decía también, el propósito, esto, identificarse con, no solo con la misión y visión de la empresa, que muchas veces, muchos desarrolladores están demasiado lejos de eso, pero al menos en su propio equipo, con su jefe, comunidades tecnológicas, entre equipos, el apoyo es súper importante, y poder hacer actividades fuera de la empresa, poder conocer su familia, todo esto genera obviamente un sentido de pertenencia que también hace que, yo lo he visto que influye mucho en la rotación, en empresas donde, a lo mejor, no son tan fuertes en lo tecnológico, no son los mejores pagadores, pero lograron una sensación más de familia, de comunidad, y la gente tiende a quedarse, y la rotación tiende a ser menor que en otro lugar, entonces, eso es algo que uno puede acceder más fácil, no hace falta pegarse toda la transformación, como a lo mejor en otras cuestiones, como la tecnología, esto es algo accionable, que uno puede empezar a intencionar, y genera buen resultado. Demasiadas, no tengo una E, pero demasiadas reuniones, es algo que los desarrolladores, en muchas empresas se quejan, de que no pueden sentarse a programar, porque tienen reunión, y eso es algo que muchas veces no vemos, desde el liderazgo, y tenemos que empezar a cuidar, que tengan su tiempo de concentración, de muchas horas seguidas, donde puedan sentarse realmente a escribir, la burocracia, también, que hacer algo les lleve días, y pedidos, y tickets, que no les responden, y semana, y eso es algo que los frustra un montón, y obviamente los salarios bajos, los puse último intencionalmente, porque eso, siempre la pelea de salarios existe, pero las cosas, de las que yo he escuchado, que se quejan principalmente, son más las de arriba. Y el último slide, y después si quieren hacer alguna pregunta, pero, ¿dónde buscarlos? Yo coincido un poco con lo que decía Juan Carlos, de que el título, a mí por lo menos me importa muy poco, o sea, mis mejores reportes, o miembros de equipo, han sido químicos, físicos frustrados, o médicos frustrados, gente muy curiosa, en el fondo, y esto, a vosotros, hay una referencia de ThoughtWorks, que habla mucho de esto, y casi todo lo que está acá, aparece en ese reporte, que está bueno, pero, digo, una persona curiosa, estas que, saben de, un montón de cosas de la vida, saben de carpintería, de medicina, aeroespacial, esos probablemente sean, muy buenos en su trabajo, porque van a estar siempre con hambre de aprender, van a estar leyendo las últimas tendencias, van a estar experimentando en su casa, y ahí en general es donde uno encuentra esas joyitas, que rinden por, por varias personas, promedio, digamos, así que yo por lo menos busco eso, cuando entrevisto a alguien, bueno, qué es lo último que leíste, qué estás leyendo, qué nueva tecnología aprendiste, cuál fue la última, encontrar esa chispa de curiosidad, creo que para mí es clave, entonces, diversidad de carreras y orígenes, incluso es positivo, tener gente que haya estudiado otras cosas, cuando uno nos mete juntos, tener un antropólogo en el equipo, por ejemplo, que pueda tener una mirada distinta, y haga ver las cosas distinto a ese equipo, es súper valioso, referencias de otros talentos, por lo menos, creo que esto lo hacemos todos, pero cuando hay alguien muy bueno, bueno, trae a tus amigos, como a quienes conoces de otras empresas, porque en general, además, la gente muy buena es muy exigente, con sus pares, y en general, cuando recomiendan, están recomendando a alguien bueno, entonces, yo por lo menos, siempre a buscar a esos que brillan dentro de la empresa, bueno, ¿a quién recomendarías traer a la empresa, y salir a tratar de buscar a esas personas? Y después, una idea que aparece ahí en el artículo de ThoughtWorks, es buscar gente que contribuya, por ejemplo, en proyectos open source, de vuelta, buscando esa curiosidad, y esa pasión, más allá del horario laboral, sino que realmente sea un poco el hobby también, y una cosa que los mueve en su vida personal, la tecnología, y las ganas de aprender, así que esa puede ser una buena señal, de que hay alguien que tiene un espíritu, así, lo que lo lleva en la sangre. Y eso, ahí termina muy breve mi presentación, así que si quieren hacer alguna pregunta, feliz. Bueno, definitivamente, Alejandro, creo que todo este resumen, que acabas de hacer, te va a servir mucho en tu nuevo reto, gracias por compartir, son muchos años de experiencia, para llegar a estos cuatro slides, como tú decías, ahí tenemos unas notas, y digamos, es tu receta de éxito, y de verdad que, un privilegio que la hayas compartido el día de hoy, muchos éxitos en tu nuevo reto, definitivamente, esta es una comunidad intuito persona, no importa donde estemos, oye, estás acá, mañana estás al otro, pero, de esa manera, como dice Juan Carlos, anhelamos mantener el talento, de nuestra comunidad, que ya está, un poco más de, de, de ocho mil. Bueno, y hablamos de, gracias de nuevo, Alejandro, y hablando, de, de cambios, y, y de personas, muy vinculadas a la, a la comunidad, pues Lucas López es, es sin duda uno de ellos, es uno de los, de los CMOs, eh, más brillantes, digamos, no, no solamente en Colombia, sino en el entorno regional, porque ha tenido experiencia también en el, en el cono sur, eh, Lucas, ingeniero administrativo, de la escuela de ingeniería de Antioquia, eh, tiene un MBA de, de Hall International Business School en, en Boston, y, y bueno, eh, fue miembro del, del, del grupo familia, y ahora está en el, en el grupo éxito, y, y, y de verdad que un privilegio Lucas, tenerte acá, muchas gracias, eh, eh, por estar aquí, y, y adelante, ¿no? Eh, gracias, gracias Ricardo, gracias María Claudia, y gracias a todos, los que están conectados acá, eh, por, por recibirme, por escucharme un rato, súper, súper contento con este privilegio de volver a, a compartir con ustedes, hace mucho, hace mucho no estaba por acá, estaba un poquito, eh, ocupado, en los últimos meses, con todos estos cambios, pero bueno, con muchas ganas de, de, reintegrarme, y volver a, a conversar con todos en estos espacios que son tan valiosos. Bueno, mmm, si quieren, déjenme arrancar, yo no tengo presentación, yo quería contarles aquí más, algunas historias que para mí son, bien interesantes, y, cuando, cuando, de CXO Forum, me dijeron, Lucas, ¿por qué no vas a hablar de, cómo retener el talento digital? ¿Por qué no vas y le contás aquí a esta comunidad de cómo retener el talento digital? Lo primero que me pasó por la cabeza es, venga, ¿yo cómo voy a hablar de una cosa que, que a mí, a mí hasta hoy me parece imposible? O sea, yo, yo no he podido encontrar cómo retener el talento digital. Entonces, pues, no, ya, ya de ahí empezó el reto interesante. Y es que yo creo que la, al final, al final, en este mundo de, mientras más y más se van digitalizando las compañías, pues, más tenemos que estar preparados para que ese talento vaya a rotar. Entonces, para mí la pregunta no es cómo, cómo retener el talento digital, sino cómo preparar una compañía para que la rotación de talento, estas personas muy digitales o estos talentos altamente competentes en el mundo digital que van a rotar, cómo generar un ambiente para preparar a la compañía para que cuando eso pase, el negocio pueda rodar. Eso es lo primero. Lo, lo segundo que quería decir es que, pues, para mí el, este talento muy digital es un talento que cada vez se aleja más del mundo técnico y del mundo de la, de la, digamos, de la, del desarrollo de software o de la implementación de tecnologías y cada vez se vuelve más indispensable en todos los procesos de la compañía. Para mí hoy en día, pues, son muy pocos, son muy pocas las áreas de una compañía que no, que no, que no necesitan ese talento que conoce del negocio, pero que también entiende cómo usar la tecnología y cómo aplicar la tecnología para, generar una verdadera transformación. Entonces, eso lo hace todavía, todavía más complejo, pero por otro lado también lo hace más lindo porque el, el, la mejor manera para mí, y aquí voy poniendo algunos de los puntos, de preparar a una compañía para esta rotación de talento que vemos todos los días más, es, es generando, como esas divisiones inferiores de talento. Y yo creo que hay dos, para mí hay dos áreas muy claves que, que son la base para, para uno desempeñarse o para tener gente que desempeñe bien en el mundo digital. Y el primero, uno está muy parecido a lo que decía Alejandro y es la gente muy técnica, aquellas personas que son buenos desarrolladores. el, el desarrollo de software para mí crea unas competencias mentales muy diferentes y muy poderosas que después se pueden usar en muchas cosas y el otro talento está en la analítica avanzada. esas personas que empiezan por analítica avanzada y que tienen ese talento de ver el mundo desde ahí, también son personas que también son personas que tienen unas competencias distintas y que después sirven en muchas cosas. Entonces, que para mí, esas dos son los, los dos grandes en hielo, las dos grandes divisiones inferiores en las que uno puede encontrar talento para empezar a ocupar ya diferentes temas. Bueno, no sé, marketing digital, e-commerce, ejecución de proyectos en la compañía, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo segundo importante es que, lo decía, es, pues, van a rotar, téngalo muy claro, pero entonces también es, ¿a quién quiero retener? Retener, retener a los más jóvenes, para mí es, es, es lo más complejo hoy en día, pues, creo que suena obvio, pues, es obviamente la rotación o después la población de más rotación. Yo, yo, yo he tenido la fortuna de trabajar en tres empresas distintas en el último año, en los últimos año y medio por estar en Grupo Familias, entonces Nexity y ahora en Grupo Éxito. Y en las tres compañías, cuando uno mira las estadísticas de rotación de talento de, de las personas de 30 años hacia abajo, normalmente es el doble o el triple de las personas de 30 años hacia arriba. Entonces ahí es donde más se concentra. Yo creo que la mejor manera de preparar una, una organización para esto es tener, es tener buenos jefes. La gente se queda por su jefe. La gente, la gente, normalmente ve una compañía expresada en dos, en dos partes. en un imaginario que es lo que le dicen la, la marca empleadora, que para mí cada vez, eh, es, es la forma de entrar a una compañía, pero no es la forma como tú te quedas. Casi siempre te quedas por muchas de las cosas que decía, que decía Alejandro y que posiblemente las voy a repetir, pero sobre todo te quedas por el jefe que tienes. Y también son esos jefes los que son capaces de preparar la compañía para la ausencia de talento en el momento en que se van. Entonces, hay que cuidar a esos jefes. Y para mí esos jefes tienen dos cosas también muy importantes. La primera es la capacidad de desarrollar personas. La segunda, nos dio tres cosas. La capacidad de desarrollar personas, la capacidad de colaboración. Y la tercera es lo que para mí se vuelve lo más complejo de todo y es donde, donde más busco yo personalmente las cosas que debo cuidar. Y son, ahí digamos que son esas personas que, que tienen una muy buena mezcla entre entendimiento del negocio, y entendimiento de la tecnología. Por allá, en algún momento un grupo familia con, con un gran amigo que era el, el CIO de familia le decíamos la gente púrpura. Es como los muy azules entienden muchísimo de la tecnología y son muy técnicos. Los muy rojos son muy buenos en el negocio. La gente púrpura es la gente que es capaz de entender las dos cosas. Esos son para mí los buenos jefes. Y esos son los que decía yo que normalmente a mi, a mi o en mi experiencia, es uno capaz de sacarlos de las áreas de analítica o de las áreas de desarrollo. Ahí es donde se crea muy buena, muy buena gente púrpura que después se van metiendo en la organización y empiezan a aprender del negocio. Y esos son los que después se convierten en unos muy buenos jefes, muy desarrolladores de talento y también a su vez retenedores de talento en, en donde se puede. Decía también hace un rato que, que las marcas empleadoras, por lo menos como se miden con las mediciones tradicionales, para mí sirven para, para atraer a las personas, a las compañías, a través de esas marcas. Seguramente sí, sí atraes ese primer empleo, pero ya es lo que las deja trabajando adentro. El letrero, el letrero te ayuda a atraer, el letrero no te ayuda a, a fidelizar. Creo mucho en una cosa que es muy fácil de decir, muy difícil de hacer y es realmente tratar los empleados como clientes, pero también en mi experiencia, esa, esa capacidad de tratarlos como clientes, vuelvo al mismo tema del jefe. Creo que la compañía sí tiene que generar un ambiente y ahí están las cinco o seis cosas que también repetía Alejandro y que para mí son muy parecidas. La flexibilidad, un verdadero propósito, un ambiente de seguridad y confianza, un balance de vida, no poco trabajo, sino un balance de vida, el reconocimiento y lo último, un paquete salarial que lo deje tranquilo. No hay que ser el mejor pagador, pero sí es un paquete salarial que no cause ruido. Para mí son las seis cosas, pero yo iba a decir que esas seis cosas las crea la compañía, pero es el jefe quien es capaz de individualizar ya la propuesta de valor a cada colaborador para que realmente sí se sienta tratado como si fuera un cliente de la compañía y no uno más. Porque esta estandarización te da el piso, pero esa capacidad de llevar esa flexibilidad a la realidad, la capacidad de llevar el propósito a la realidad y que cada uno lo viva, la capacidad de generar la confianza y la seguridad en el equipo, realmente lo hace el, digamos, el empoderamiento y las habilidades de liderazgo que tenga cada jefe. Por eso, esa persona o esas personas que uno escoge para liderar los equipos se vuelven quienes realmente hacen la diferencia y no tanto las políticas de la compañía. Ya lo dije, las políticas de la compañía son la base. Sin eso no hay nada, pero normalmente se van volviendo muy estándar. Y termino con algo. Para mí, él, esta teoría, o sea, o esta capacidad de llevar la flexibilidad, el verdadero propósito, la seguridad y la confianza, la flexibilidad salarial que se necesita tanto. Alejandro decía que bueno ser como un equipo de fútbol donde Messi se gana más que el entrenador. En mi experiencia y aquí pues con el perdón de todos mis compañeros de recursos humanos, tanto desde las compañías a las que yo he tenido la fortuna de acompañar desde las juntas directivas o desde asesorías y desde las que yo he acompañado, pues les digo que la necesidad de la gente va a 100 por hora y la velocidad de recursos humanos para realmente aplicarlo va a 40 por hora. Evoluciona, pero evoluciona mucho más lento de lo que realmente tiene que pasar. Porque también, si yo me voy y me pongo en el papel de mis amigos de recursos humanos, pues la individualización es muy compleja porque la individualización finalmente, la individualización salarial, la individualización de condiciones, genera muchos malestares y una capacidad muy compleja o una capacidad muy compleja de desarrollar una compañía que es manejar precisamente esas diferencias entre porque un analista que trabaja en el área analítica se gana 10 y un analista que trabaja en el área comercial o de logística se gana 3. Y eso es lo que realmente debería pasar. Yo, como les digo, lo he visto operar y he buscado que eso se haga realidad, pero hasta hoy no he podido encontrar todavía ningún ejemplo de compañía donde yo diga esto lo hace perfectamente bien. Y el día entonces que lleguemos a que esos 6 principios que yo decía anteriormente realmente entren por el área de recursos humanos porque finalmente es la única que es capaz de hacer que esto se viva realmente en una compañía. Y ahí digamos que se vuelva un tema cultural y se viva o se pueda vivir a lo largo y ancho de la compañía, ahí vamos a tener una verdadera capacidad de atracción y retención de talento. De resto, va a ser como para mí, como ha sido para mí hasta hoy y es una capacidad de ir mejorando, una capacidad de hacerlo un poco mejor, una capacidad de cada vez tener mejores jefes que apagan los incendios cuando se dan, pero nunca una capacidad total de tener una compañía con el nivel de fidelidad y digamos de atracción y retención que yo creo que es posible conseguir pero que es muy difícil de llevar a cabo. Esas eran mis reflexiones y pues aquí súper atento si alguien tiene alguna pregunta o otra reflexión que también tiene que compartir. Excelente, Lucas. Muy buenas reflexiones definitivamente sí, los jefes son los que pueden hacer realmente el management del talento y bueno, entiendo ese color púrpura como tu color preferido, salvar las proporciones entre esa reflexión que dices es como en educación, en educación podemos legislar, pensar mucho pero al final del día en un salón de clases hay unos niños y hay un profesor entonces en las organizaciones es igual hay mucho talento que va y viene mucho talento que anhelamos que se quede pero al final del día los jefes son los que hacen realmente la diferencia así que de verdad muchas gracias por compartir todo el paquete muy interesante ¿no? y de verdad que un gusto como siempre tenerte aquí Lucas bueno sigamos al final tenemos espacio también para más preguntas y bueno ahora ya hemos tenido la visión de un experto recapitulando la visión del área de tecnología la visión de un CMO ahora vamos hacia el norte vamos hacia hacia México y ver la visión de un CFO ¿no? Félix León es licenciado en contaduría pública por la EBC cuenta con estudio de finanzas corporativas diplomado en impuestos en la ITAM en gestión empresarial liderazgo y en la fundación Getulio Vargas de Sao Paulo en Brasil ha sido maestro en administración con enfoque o es maestro en administración con enfoque en alta dirección de la EBC diplomado en perfeccionamiento directivo del IPADE también en el Business Management de la Universidad de Cornell y actualmente cursando un doctorado en finanzas de en la UPAEP Félix ¿a qué hora te queda tiempo? has estudiado bastante ¿sí? así que también un gusto tenerte aquí y gracias por compartirnos tu visión Félix muchas gracias muchas gracias Ricardo y gracias a CXFORM también por la por la invitación y yo venía escuchando a mis colegas mientras que estaban hablando ellos y creo que empecé a modificar toda mi mi speech lo que quería platicar con ustedes porque creo que hay muchos temas que se han abarcado durante estos cuarenta y una hora y media que tienen que ver realmente con todo ¿sí? entonces yo quisiera enfocar mi plática de una manera diferente en un ángulo distinto pero rescato algunas de las cosas que mis colegas ya han dicho la primera de ellas es una verdad y una realidad que existe y esa es que las empresas no pueden retener a las personas las empresas tienen vida propia igual que las personas las personas tienen intereses de crecimiento y las empresas a veces no tenemos toda la posibilidad y la capacidad para poder llevarlos a ese crecimiento ¿sí? hay de repente solamente un CEO hay un CFO nada más hay un cierto grupo de gerentes de manera que las sillas para poder crecer en una empresa puede ser que de manera natural estén limitadas y cuando hablamos de talento joven pues el talento joven va a estar buscando crecer por lo tanto es imposible que nosotros logremos esperar o esperemos lograr una retención del 100% de nuestros colaboradores y mucho menos del 100% de todos los talentos porque los talentos van a estar recibiendo ofertas de trabajo seguramente de manera muy frecuente una segunda consideración antes de antes de entrar en mi tema es Juan Carlos lo decía muy claramente la labor entonces tal vez es cómo hacemos para que las empresas ofrezcamos un ambiente sano cómodo desafiante en donde la gente se sienta atraída a trabajar y a permanecer ahí y esto me lleva a introducir el primer la primera idea que quiero plantear a ustedes y es abordar este tema desde un ángulo diferente y este tiene que ver con el ángulo interno de la responsabilidad social de las empresas cuando nosotros hablamos de responsabilidad social en general en el mundo de los negocios pues hablamos de toda la interacción que una empresa tiene con la comunidad la sociedad en donde vive en todos sus aspectos económicos físicos biológicos ambientales etcétera etcétera pero a veces he encontrado que hay pocas empresas que también tienen una cultura de responsabilidad social hacia el interior de la empresa y entonces resulta que tenemos empresas muy bonitas lo decía apenas ahorita Lucas muy bonitas empresas fashion empresas que deslumbran donde todo el mundo quisiera entrar a trabajar y entran a trabajar ahí y resulta que te das cuenta que estás trabajando en Chernobyl una empresa tóxica por todos lados muy bonita en su exterior pero inclusive a veces vacía por dentro acá en México nosotros tenemos unos muñequitos que se llaman alebrijes que son muñecos de papel que brillan muy bonito todos por fuera pero por dentro pues es un muñequito de papel está vacío y yo a veces digo que las empresas puede ser que caigamos en ese error queriendo vestir a la empresa de un entorno muy bonito para atraer a la gente pero nos olvidamos de lo más importante y lo más importante es lo que tenemos adentro para retenerla porque hoy nos damos cuenta que inclusive con buenos salarios si un joven una de las generaciones que hoy están entrando a las empresas no se sienten cómodos no importa que les estemos pagando bien muchas veces prefieren irse si yo yo me encontré con un caso aquí en la empresa de un gerente de marketing que después de un rato me dijo sabes que me voy a ir y la razón que él me exponía en este en esta decisión era porque él quería llegar a su casa temprano para poder hacer ejercicio y algunas otras actividades y como le quedaba muy lejos de donde él vivía pues prefería mejor buscar algo que estuviera ahí cerca aunque en el sueldo no fuera lo mismo y estos son pensamientos son filosofía de vida para los que nosotros no deberíamos de estar ajenos y tampoco debería de sorprendernos porque es precisamente lo que está trayendo todos estos cambios generacionales así que cuando hablamos de responsabilidad social de las empresas hacia los empleados en mi opinión estamos hablando precisamente de este ambiente de este entorno este ecosistema que yo tengo que crear adentro de mi empresa para asegurar que mis colaboradores van a trabajar en las mejores condiciones y esto no tiene que ver solamente con el hecho de tener una oficina bonita o que podamos darle home office o que podamos tener escritorios y áreas abiertas para relajarse sino tiene que ver principal y fundamentalmente con gente aquí Lucas ya lo trataba hace un momento las empresas no la gente no abandona a las empresas abandona a sus jefes por muy bonitas que las empresas estén los empleados abandonan a las personas no a las instituciones y en este sentido entonces el problema se centra tal vez no en qué tantas políticas y yo propongo por eso este otro ángulo además de que otras políticas tengo de recursos humanos para poder hacer el ambiente mejor la pregunta es cuál es el liderazgo que tengo adentro de la empresa porque al final del día ellos son los que van a estar interactuando con la gente no las políticas no los procedimientos no las máquinas no los sistemas ellos son los que van a estar interactuando todo el tiempo con sus colaboradores y en este sentido entonces yo quisiera proponer tres o cuatro ideas en este en este contexto que las empresas en mi opinión deberían de estar cuidando primero una responsabilidad social hacia el interior de la empresa tiene que ver con un grupo de valores y principios claramente definidos por la empresa esos deben de ser el mandamiento un grupo de valores y de principios y como lo sabemos nosotros principios y valores son cosas permanentes más allá que las modas o que las políticas o que los sistemas de control los valores y los principios son los que dan sustento a una empresa una estructura solamente que hay que tener cuidado porque estos valores y principios pueden ser ya sea tóxicos o pueden ser precisamente aquellos que van a fomentar un ambiente sano para nuestros colaboradores número dos estos principios y valores son la guía solamente pero no pueden ejecutarse tampoco por sí solos por sí mismos necesitan por lo tanto un grupo de liderazgo que esté comprometido con ellos más que con el discurso y de verdad créanme a veces ha sido para mí muy triste encontrar ejemplos de empresas de colaboradores de ex colaboradores o de colegas que conozco en donde trabajan en empresas que todo mundo tal vez quisiera trabajar y nos damos cuenta me doy cuenta que sus directivos están regidos por un tipo de principios distintos menos por los que van a hacer que el talento se quede en la empresa así que este grupo de liderazgo tiene que basar precisamente su liderazgo en esos principios en esos valores y estar seguros que estos líderes a los que les estamos entregando recursos económicos le estamos entregando un organigrama de personas para que trabajen y les estamos entregando recursos materiales y físicos estén en capacidad de dirigir personas no máquinas muchas veces encontramos que el talento o no el talento las posiciones que han venido escalando en las empresas se han venido haciendo en la inmediatez en muchas ocasiones o sin ninguna estructura ni preparación y entonces tenemos gerentes o inclusive directores que carecen precisamente de estas características de liderazgo para poder establecer este ambiente debemos tener en cuenta que hablamos cuando hablamos de toda latinoamérica estamos hablando de una economía que en el 95% dicen las estadísticas algunos dicen un poco más en el 95% de las unidades económicas está constituida por pymes así que el personal que nosotros vamos a traer a trabajar a nuestras empresas viene de ahí algunas empresas con muy orgullosos programas de capacitación y entrenamiento pero una gran mayoría no así que a las empresas les va a tocar de repente también estar invirtiendo en formar a los líderes que van a tomar estas posiciones y esto me lleva al planteamiento también que hacía Lucas y decía bueno la rotación va a seguir existiendo entonces más bien yo necesito encontrar una manera de que esta rotación o de que la gente se vaya tengamos tengamos en la empresa la posibilidad de reemplazar y de sustituir ese talento esto significa entonces que la preparación de esos grupos gerenciales de esos grupos de liderazgo y de estos talentos no se puede quedar solamente en ese nivel sino tiene que ir un nivel abajo porque sabemos que el talento se me va a ir en algún momento tarde o temprano solamente hay una silla de CFO en mi empresa y yo tengo siete reportes directos que seguramente esos reportes directos estarán pensando también en qué momento podré llegar yo a ser director financiero bueno al menos no hasta que yo me vaya por lo tanto es bastante probable que a ellos se les abran otras oportunidades antes de mi silla y en ese sentido entonces yo necesito no solamente estar observando al mando intermedio inmediato de mí sino a un nivel hacia abajo de manera que este nivel hacia abajo empecemos de manera temprana a identificar también aquellos talentos que eventualmente van a empezar a ser el relevo generacional un factor importante además de este grupo de líderes sólidos que deberían de tener la empresa basado en principios y valores es y déjenme aquí aporto un poquito de mi perfil es la solidez financiera que la empresa pueda tener miren es un hecho que sin dinero no se puede hacer nada absolutamente nada no puedo invertir en equipos modernos de trabajo no puedo invertir en capacitación no puedo invertir en desarrollos para la empresa y el crecimiento así que una empresa que financieramente no está sana va a tener muchas limitaciones para poder ofrecer crecimiento a sus colaboradores pero para poder ofrecer además un ambiente y un entorno que permita a los colaboradores sentirse cómodos y no querer irse yo más bien creo y coincido totalmente con Juan Carlos cuál sería el approach de la empresa cuál sería el resultado de las empresas si en lugar de estar pensando en cómo le robo a todos los demás sus talentos pensara qué hago para que nadie se quiera ir de donde yo estoy alguna vez entrevistaron cuando aquel famoso CEO de GE Jack Welch era todavía el CEO de GE ustedes recordarán que él ha sido un ícono en términos de eficiencia empresarial y alguna vez les preguntaban a ellos a su grupo de directores le decían oye para entrar a trabajar contigo estoy hablando de los buenos tiempos cuando GE era un referente mundial entonces le preguntaban a su área de recursos humanos y le decían oye cómo le haces o por qué es tan difícil entrar a trabajar con ustedes para que alguien entre a trabajar con ustedes se requiere de un proceso muy cuidadoso muy largo muy trabajado y una de las respuestas que dieron es simple nosotros les ofrecemos a ellos lo mejor que tenemos que tenemos de la empresa por lo tanto queremos a los mejores colaboradores trabajando con nosotros y por mucho tiempo lo lograron así que tener solidez financiera permite o va a permitir a las empresas también la capacidad y la flexibilidad para poder ofrecer crecimiento a nuestros colaboradores últimamente y más de moda ya evidentemente no podremos dejar hablar de eso pues han venido esta transformación de la forma en cómo estamos trabajando la pandemia nos hizo que todo el mundo interactuáramos de manera distinta y ahora parece que se está tomando ya como una condición dada y esperada por los colaboradores y entonces vamos a trabajar en diferentes formas bien puede ser remota bien puede ser flexible bien puede ser híbrida y uno de los problemas con los que nos hemos encontrado con los que yo me he encontrado por ejemplo con mi propio equipo de gerentes es que estas facilidades a veces no es posible otorgarlas no porque el colaborador no esté preparado sino porque hay paradigmas todavía que no hemos roto hay ideas de trabajo que no hemos dejado atrás la oficina dejó de ser lo que era ya y hablando precisamente en este en esta era digital si ustedes se fijan muchas cosas ya entraron en esta era digital nosotros las estamos viviendo entramos a nuestra casa y le hablamos a una bocina y le pedimos que nos ponga música de alguien y nos la pone les decimos que nos diga cuál es el clima y nos lo va a decir para los lugares muy fríos uno puede desde el interior de su casa darle una instrucción a su automóvil para que cinco minutos antes se encienda se caliente ponga la calefacción de manera que cuando yo salga esté y me meta en el coche esté caliente si estoy en la casa y de repente se me hizo tarde y hay que lavar la ropa o hay que prender el microondas igual puedo agarrar y decir préndete en cinco minutos en veinte minutos y empieza todo esta magia a funcionar pero una de las cosas que se ha quedado atrás es precisamente la forma en como interactuamos en las oficinas y todavía existe por ahí desafortunada muy desafortunadamente el prejuicio de hace como veinticinco cuarenta y cinco años atrás donde pensábamos que la única forma de que los colaboradores trabajen es teniéndolos enfrente de nosotros y si no están enfrente de nosotros entonces ellos no trabajan o no sean eficientes esto nos lleva entonces también a cambiar el paradigma para buscar ahora un trabajo que no esté basado en las horas hombre en cuántas o las horas silla cuántas horas me voy a dedicar sentado en la silla sino más bien cuál es el objetivo que tengo que cumplir pero más importante aún yo como colaborador me voy a asegurar de que lo voy a cumplir y esto nos lleva entonces a una cultura también de entrega de resultados en donde no importa si trabajaste cinco minutos o veinticinco horas entregaste tu resultado y si lo hiciste a las dos de la mañana o a las tres de la tarde entregaste tu resultado y eso en mi opinión también es algo que todavía se queda como una tarea abierta este cambio que ha venido en las oficinas en los centros de trabajo en la forma como interactuamos nos sobrepasó nos abordó y nos revolcó y ni las empresas ni los colaboradores estábamos preparados para eso más allá que solamente tener computadoras aquí hablo Juan Carlos lo decía al inicio de su presentación aquí hablo de un mindset diferente de una idea y de un estilo distinto de pensar en donde no me interesa si ocupaste la silla ocho horas lo que me interesa es el objetivo que te puse y el resultado que me entregaste y por el lado de los colaboradores también entender que por muchos esfuerzos que uno haga simplemente los esfuerzos no hay forma de medirlos no hay forma de aterrizarlos no hay forma de recompensarlos lo único que existe de manera pragmática para poder recompensar son los objetivos cumplidos las tareas entregadas la entrega del objetivo y ahí creo que todavía como cultura en latinoamérica necesitamos hacer mucho más yo entiendo que tenemos que dejar un espacio para las preguntas y respuestas así que yo quisiera cerrar mis reflexiones más que presentación mis reflexiones con dos ideas la primera de ellas creo que como empresas necesitamos más allá que entender a las nuevas generaciones porque yo no creo necesariamente o tal vez por mi edad me resisto a creer que esto es una cuestión de edades y de generaciones porque igual tengo que estar trabajando yo con una computadora con medios digitales en el e-commerce y saber hacer negocios en este ambiente yo creo que más bien tiene que ver con la capacidad que tienen las empresas para adaptarse a los cambios sean estos cambios de cualquier naturaleza hace muchos años atrás fue el cambio con la revolución industrial y las máquinas de vapor después fueron las computadoras después entró toda una era digital y el internet de las cosas y cada vez vamos a estar encontrando condiciones diferentes de trabajo y para mí no es tanto buscar como entiendo al joven de 15 años o de 25 años que va a entrar a la empresa ahora la realidad es que estamos trabajando en un ambiente distinto por muchos factores no solamente por estas nuevas generaciones y aquellas empresas y ejecutivos que no tengan la capacidad de adaptarse a todo eso están destinados a morirse indudablemente no solamente ejecutivos sino empresas y una última reflexión con la que concluyo mis palabras el doctor Carlos Llanos y Fuentes que era fue el fundador de una de las escuelas de negocios más importantes en México que se llama se conoce como el IPADE él decía las cosas para dirigir a las personas ya han cambiado ya no podemos nosotros seguir administrando a las empresas como lo veníamos haciendo antes ahora se requiere decía él un nuevo modelo de administración y este nuevo modelo de administración decía él es simple es muy simple dice tenemos que administrar a las personas por lo que son y que son ellos decía él son seres humanos él entonces decía no vamos a poder tener éxito como ejecutivos en ninguna misión si es que no dirigimos a las personas en su verdadera calidad de tales es decir de personas y de seres humanos y con esto yo cierro mis reflexiones y regreso el tiempo contigo Ricardo y estoy abierto por supuesto a cualquier pregunta que el foro quiera hacer excelente no Félix muchas gracias creo que también digamos aunque no lo preparamos así pero dice también el fondo al final lo que nos interesa son los resultados no importa donde lo hagas en la hamaca en la playa obviamente el cómo también es importante pero eso es muy fundamental y gracias por compartir todas estas reflexiones bueno de manera increíble ya vamos a cumplir ya dos horas de estar aquí juntos a mí se me ha pasado muy rápido todo todo este proceso en esta plenaria creo que bueno voy a necesitar otro tiempo adicional para digerir todo lo que nos han compartido Santiago nos compartió pues todo su expertise en un tema de reclutar talento en tecnología en Latinoamérica Alejandro nos compartió no solamente su noticia de cambio como talento se lo llevaron para otra organización pero sus notas y cómo me imagino va a aplicar eso en su nuevo reto profesional Lucas nos compartió la importancia de los jefes y bueno el concepto de púrpura a mí también me movió mucho el piso Juan Carlos nos trae todo un mindset alrededor Juan Carlos un estudioso un gurú yo diría del tema de la transformación la pirámide que nos puso enfrente pues nos hace replantear muchas cosas y con brocho de oro cerramos con Félix donde al final del día lo importante son los resultados entonces creo que hay 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 buenas observaciones reflexiones en el chat hay muchos agradecimientos bueno no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro punto adicional que quieran los los speakers compartir y aquí abro el espacio Santiago Alejandro Lucas Juan Carlos Félix Félix algún otro punto adicional que quisieran compartir antes del cierre hola como está Ricardo si mira pues mil gracias en todo caso por por tu tiempo por el tiempo de todos fue una muy buena audiencia y las intervenciones fueron geniales pues creo que aquí lo que vemos es que finalmente el talento humano es lo que hace la empresa y por mucha tecnología y por muy grande que sea la organización pues está hecho de seres humanos que todos tenemos como nuestras necesidades de crecimiento y también como como bien lo decían en las intervenciones es como una entidad viva la organización y así muta y así debemos entender que el talento humano cuando decimos como que hay mucha pues o mucha rotación es entender que el talento humano en una empresa no es un evento sino verlo como un flujo normalmente hay empresas que entran digo talentos que entran y otros que salen y así se mueve el flujo y nunca se va a dejar de mover y no pensar que de pronto si alguien sale es un evento esporádico o sino que es algo normal y natural del mismo ejercicio pues de la empresa entonces cuando se ve como un flujo y también como el crecimiento natural de los talentos que pasan por la empresa lo que hay que intentar como líder es que el talento que pase se vaya mejor de cómo llegó de tal manera que uno le aporte a ese talento y se vayan con algún granito y arena que uno le pueda aportar desde el conocimiento y liderazgo o desde la empresa y así mismo él deja su valor en el rato que estuvo con nosotros y desearle buena suerte claro es un fenómeno de la actualidad así es no sé alguna reflexión mencionada Lucas Alejandro Juan Carlos gracias gracias Ricardo yo quisiera para cerrar nada más con una con una reflexión adicional y esta es después de de varios años ya trabajando en empresas me doy cuenta que la mayoría de los problemas que las empresas tienen no son falta de ideas ni son falta de productos ni falta de procesos innovadores es falta de talento y de gente por lo tanto cuando encontramos a una empresa con problemas y empezamos a hacer la revisión hacia atrás casi casi estoy seguro que su origen vino precisamente a partir de los colaboradores que tenemos y no necesariamente porque necesite o tenga que buscar por alguna estrategia muy innovadora y muy diferente no soy gente de recursos humanos como ustedes lo vieron soy financiero dominantemente el dinero es lo que busco en mi perfil profesional pero estoy totalmente convencido de que más allá de un eslogan el recurso humano hace la diferencia en las empresas entre aquellas que son muy exitosas y que tienen cantidad de éxito en el mundo como aquellas que fracasaron aún habiendo sido muy grandes empresas al final se reduce en una sola cosa y esta es gente muchas gracias Ricardo nuevamente de acuerdo muy bien gracias muy bien a mí a mí me encantó algo que dijo Lucas y es de que el letrero atrae pero es adentro de lo que retiene eso me pareció de verdad fundamental muchas hoy en día la rotación también puede ser alta o el interés de estas nuevas generaciones es por el el título de la empresa la empresa pero cuando llegan adentro es que realmente entienden y es allí donde se tiene que retener ese talento o sea que de verdad muy buenos todos los conceptos que nos han dado y Félix no pareces financiero con esas apreciaciones espero que parezca algo mejor que financiero muchas gracias mira uno de los temas que siempre deben abordar como reflexión final las organizaciones frente al talento es generar realmente una productividad mayor en las personas brindándoles herramientas tecnológicas que están al alcance de la mano hoy en día y poder analizar esas herramientas brindárselas a la gente hace que ellas tengan un mindset de salud mejor ¿qué significa esto? que uno de los mindset que debemos cambiar o que deben cambiar las personas es poder tener todo ese tiempo que quieren y las organizaciones tienen que brindarle esa posibilidad tener la posibilidad de tener tiempo de ser y no de hacer y las organizaciones utilizando la tecnología lo pueden lograr hay muchas herramientas simples sencillas que hacen que las personas sean más productivas si logramos involucrarnos en el día a día van a tener tiempo y vamos a tener tiempo absolutamente para todo es lo que hace en los análisis que hacemos de estas organizaciones exitosas y tratamos de traer eso hacia Latinoamérica porque siempre mencionamos que somos diferentes pero es lo que han hecho empresas latinoamericanas como NUD empresas latinoamericanas como RAPI empresas latinoamericanas como en fin todas estas como NUDCOT en Chile o sea todas estas empresas que están creciendo a unos ritmos acelerados lo que permiten es eso y entonces hacen que el mindset de las personas el mindset comience el mindset tecnológico de la organización comience a cambiar y todas estas nuevas tecnologías inteligencia artificial blockchain IoT realmente hagan parte del día a día de las personas y esos pequeños cambios hacen que seamos más selectivos más eficientes y que la gente quiera trabajar con nosotros tal cual la vida es corta y la gente lo sabe ¿no Juan Carlos? bueno nos faltan Alejandro y luego para cerrar Ricardo un comentario final y por supuesto agradecer obviamente y hacer eco de algo que dijo Félix ahí en una parte de sobre tratar a las personas como personas creo es algo que yo descubrí más fuertemente en los últimos meses diría el poder que tiene realmente conectar en un equipo a las personas desde la vulnerabilidad desde como qué aspectos de su familia son importantes para ellos cómo nos conectamos realmente como si fuéramos más un grupo de amigos por supuesto buscando resultados y todo y el último equipo que tuve el orgullo de poder liderar eso pasó de una manera que nunca había visto antes y la cantidad de resultados que empezaron a generar por la colaboración y la confianza y la apertura y mostrar dónde necesitaban ayuda y espontáneamente ayudarse fue algo que tampoco había visto antes entonces en esto de conectar de pensar a las personas como personas creo que hay mucho más todavía de lo que uno intuitivamente ve o lo que a mí me había tocado al principio de mi carrera así que para mí es algo donde seguir profundizando mucho más también de acuerdo Lucas bueno no muchas gracias que buenas reflexiones creo que este tema la gente siempre será lo más lo más estratégico pero también lo más complejo de manejar todo lo otro ya viene con muchas instrucciones y muchas formas ya prelistas en cambio de esto aprendemos todos los días y uno mientras más aprende pues también la gente cambia más y nunca paras o nunca terminas siendo un líder perfecto en esta carrera de liderazgo y nos moriremos todavía con mucho por aprender tal cual bueno muchas gracias a todos definitivamente el propósito de generar una inteligencia colectiva alrededor de un tema tan fundamental como el talento lo hemos logrado casi dos horas de grabación vamos a tener tiempo también para seguir digiriendo todo esto que nos han compartido la tarde noche de hoy así que muchas gracias y bueno una feliz noche a todos gracias nos vemos en una próxima oportunidad gracias 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 por ver el video